Con la asistencia de la mayoría de los trabajadores pertenecientes al sindicato de burócratas en la sección La Paz, se realizó la séptima Asamblea General Ordinaria, en donde se contó con la presencia del secretario Francisco Javier Osuna Frías y el líder estatal del organismo sindical Maximilio Iglesias Caro. Puntos importantes son los que se abordan en dicha Asamblea General Ordinaria, en donde se destacó el reconocimiento a compañeros y compañeras que han concluido ya con su actividad laboral, iniciando su etapa de jubilación, a quienes se invitó a seguir de cerca la vida sindical como lo han hecho durante tantos años, pues la dirigencia busca siempre seguir beneficiándolos. Para los ortopédicos ya no son de mil quinientos. Si alguien requiere un parado ortopédico sustentado por el médico de distancia, puede ser de cinco, de seis, de ocho, de diez, de doce, de quince, de veinte. Es una fuerza la que tenemos. Osuna Frías destacó además que es gracias a la excelente comunicación y relación que se tiene con la dirigencia estatal que se continúa con este tipo de acciones a favor de los sindicalizados, garantizando así en todo momento la defensa de sus derechos y sobre todo la dignificación de su labor como trabajadores.